Buenas, disculpe, señor. ¿Su nombre, por favor? El otro día. Señor Díaz, estamos ahorita en una de las bombas por San Bernardino, ante la San Bernardino de la Candelaria, en el oeste. Es para una pregunta si también está habiendo colas en el oeste de la ciudad de Caracas. Sí, señor. Sí hay. En todas partes hay ahorita. Ahí están colapsadas las bombas, como ven, el tráfico. Todo se está colapsando por... Por uno de las... De la angustia de no quedarse sin gasolina para mover. Sí, ¿y cómo ha visto la situación? Lo que comenta quizá con sus compañeros, sus amigos, sobre esta situación. ¿Qué comenta con sus mismos vecinos? No, bueno, que la gente está preocupada que por qué no hay una avanzada de gasolina, sino que nosotros somos una, pues, como deciste, acá sí hacemos la gasolina. La gasolina es de nosotros, no la tenemos. Es algo incógnito que nadie se entiende. Como las bombas no tienen una logística para evitar todo este proyecto. El gobierno ha hecho críticas indicando que la gente está haciéndolo con un cuarto de tanque, con medio tanque. ¿Le parece eso...? Eso es normal. Los venezolanos somos así. ¿Cree que le está echando la culpa a los venezolanos de algo que quizás es responsabilidad del gobierno? Pero es que es normal. Es que la gente... Así tú tengas medio, vas a llenar, porque no sé si mañana hay o hoy pasado. Así... Yo tengo una semana que no muevo el carro. Y vas y vienes, ¿verdad? Y de repente te dicen, mira, no hay gasolina por una semana. No puedes salir para ningún lado. Cómo no. Muchísimas gracias, señor. ¿Eso nombre me dijo, por favor? Gilberto Díaz. Gracias, señor Gilberto. Muy amable. Bueno, es parte de lo que están comentando. En una de estas bombas estamos viendo que hay parte de las colas que se observan acá para echar suministro. También es en el oeste de la ciudad, como lo indica el señor. Donde también se están exorando estas largas colas para poder echar o poder suministrar de combustible en Venezuela, como indicó. A partir de lo que manifestaba un país petrolero y bueno, con estas dificultades.